de verdad querés asustarme a mí con un trueno y yo vivo con el cerebro prendido en huevo es escrita no rompa los huevos dale guachito de las escritas me tiran este juego hay algo que de lo que no te diste cuenta no es un trono es solo viene toda una tormenta y yo que le voy a hacer hijo de puta no te ves ese poder tormenta perdiste contra el profesor javier que me querés contar tengo flow en serio cuando estoy en el altar cuando los truenos empiezan a estallar todas tus campanas dejaron de sonar y estoy en el lugar quiero las manos arriba de toda la gente negra yo vengo a representar ninguno de esos raperos va a poder rastrear con su hijo de puta porque yo siempre me vivo en el altar este es un rapero que nunca me jode mira como el tenis se queda en game cover me hace acordar arriba porque va a descender y encima le pega a los jugadores este es un rapero pero nunca me jode tengo este flow que ahora te la pones ey 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 mira como lo hace demasiado piento entonces todo se me queda en game cover quiero las manos arriba de toda la gente mira como mierda suena las improvisaciones mira como mierda puedo estar último en la tabla pero sigo demostrando ser de los mejores bueno te la pones de a poquito nada quito chico es improvisando de a poquito yo te rompo el culo en cada minutito sabe que lo hago que te pasa vos sos un rapero pero no sos la amenaza te mira con cara de que la rima a la casa pero la gente te saluda porque ya te va derecho a tu casa rima con la salamandra que rima prolija pero perdoname que te la corrija si vos harías un tema sobre tu pija no sería la salamandra sería la lagartija guacho tomatela hijo de puta mejor sale y de aca yo soy rapero y no soy freestyler te pego la cara y púrpura veo el color en el aire es evidente mi papá está allá tu papá está acá presente y vos estás bien que te me venísas el pobrecito por favor guachín te sigues viendo como un nenito yo también lo sigo siendo pero maduro y no me repito vos te la das de calle pero sos mi pobre angelito me presentaste lo que digo porque este rapero es un mendigo cuando entro en acción tengo el monedero y lo pongo en acción avisa en la peligro que su hijo está en peligro de extinción entra y te despenetra este extraterrestre este es un rapero que carajo que me muestre claro que estoy en peligro de extinción peste porque ya no existen animales como este yo lo mato con el flow cuando lo hago y no es novato como me va a hablar de animales en el campeonato junto a vos rosarino con mega con el papo ya te toque que mierda decís si sabes que del hip hop no sos un aprendiz vos solo sos un gordito que tiene hambre vos mismo lo dijiste tengo el hip hop en la sangre con quien sos no estás pa atrás no tenes voz no estás en el compás no tenes flow no me das más if we eat if we out negro soy gran master flash vos no sos hip hop ni un carajo vos no sos hip hop porque no estuviste abajo vos no lo viviste para contar el cuento ser hip hop no es cagarnos con los eventos ser hip hop es rapear ser hip hop es reemplazar estar en el lugar ser hip hop no es subirte a una tarima y decirlo ser hip hop es ir a la calle y vivirlo la palabra que me ponen es siniestro como yo guachín porque te secuestro compañero estás metido en el juego avísale al cujo que ya no le tengo miedo y chupame los huevos pino trueno al juego se queda de nuevo ay la cosa no era tan sencilla viniste confiado y se dio vuelta la tortilla papi trueno está en la casa pa 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 para poner esta mi marca yo soy como un manglar estoy último y le saco hasta el primer lugar despuntado vos seguiste un ruta vos sos como yo y tu yo como puntan tus rimas muy malas hermanas no esperes que se repercutan o si no la gente que mire y solo que se diga preguntas como cacha esta arriba y como trueno esta abajo en la punta ay no la meten tela esta solo en la punta oh negro el francotirador que ahora te apunta ay dios si mi flow te mata sin una consulta yo estoy solo los de tu crew solo son buenos si se juntan cuanto tengo que seguir tire como 20 juntas cuanto tengo que seguir pese a que ya he terminado la consulta la palabra que aparece ahora dice que es el precio porque es un rapero que se pone por comercio el precio mejor que no me pongan eso porque desaparece como el billete de dos pesos ay negro soy dj premier tengo todo este freestyle cuando lo hago mas que bien ay vos lo mas cerca de decir dj gato fue cuando mami te hizo lavar los platos me ponen el oido yo no te quiero escuchar hijo de puta traigo flow y estoy en el lugar pide a rosario pa poner el rostro pa que como un maricón le tires a otro sos un puto la videoconsola negro traigo flow enseño en esta rocola brother tengo flow que a vos te jode super mario bros no sos vos game over como te la vas a tragar entera hijo de puta traigo flow que te pega si mi rap te encanta mi flow hoy se encanta vos vas a tragarte el ludo de tu garganta wow que buena rima ese chiquito la mente en blanco pone este pobre angelito lo blanco era la pantalla hace un ratito es que cuando rapea el trueno empiezan los cortocircuitos ahhh dame que vengo porque yo si tengo talento si cada palabra yo vengo reviento vos entiendes afuera yo siempre y adentro mira como contento en el crecimiento tengo la mente en blanco que hago a doble tempo no me sirve eso ya paso dale guacho que paso why u want my bro me tienen en la mira no suplatas a nadie si el código se retira yo no es tal beat como nadie yo miro a toda la gente con la mano al aire mira como lo hago demasiado bueno en jodoba en salta en tu como en buenos aires tengo este flow que se espante ey yo si que vengo del under ey si te rompí en los genera chicos que te espera desde grande como su tramo y lo malo nunca son hacerlos parlantes y en el 2018 se siente muy impresionante sos el alumno de tu aula querias lucirte a este pendejo se cree el mejor pero me habla de mi viejo mi viejo me acompaña mi viejo me da orgullo por lo visto también viniste con el tuyo pobrecito mi flow te levanta tus rimas no son pa' tantas te voy a mandar a atlanta tenes una mujer y una hija me encanta pero tengo una pregunta quien la amamanta alto gordo teton sos vos soy el estilo cuando lo hagan al beatbox por favor negro para que fluya no hables de mi familia preocupate por la tuya papi sabes que aunque me caigo yo me mantuve sabes donde estoy antes y ahora donde estuve este rapero que ritmo ni me entretuve mi nivel mas alto que el precio de la sube lo hago asi ni siquiera vas a rapear contra mi que no te puedo ver no lo puedo creer aca hay un colectivo y yo soy el chofer tu papi nuevo bueno aca vino de nuevo a poner la carta en la mesa estoy de nuevo compañero lo hago bueno me voy al cielo en mi colectivo aca mis pasajeros ay ay que paso que paso dale papi bota gratis que che bro hijo de perra lo hago bien talado el pasa gratis porque discapacita la escucha de tu mala tengo flow pero ya se repercuta toda la gente de mar de plata esta escuchando el treno y sabe que le gusta treno se queda en la liga la gente lo quiere este rapero me suena estupido que se dedique a los temas si quieres porque por lo que vemos la competencia hace lo que puede pero queda ultimo cuanto mas tengo que seguir como en la jornada pasada cuanto mas tengo que pegarle a alguien que se tengo que haga trompada como le tengo que tirar rima acomodada como mierda te la clavo todas en tu cara como mierda le voy a pegar un pelotudo que yo le estoy dando pina y el nunca recibe nada ultima una mas si a vos nadie te juna pa tengo este flow hijo de mi puta lo hago para arriba porque es buena raz de izquierda a derecha toda la gente mira como parece la plata te esta saludando guachito te fuiste de la fms yo tengo flow en serio con el flow y con el real esta es tu casa y te sentin real pero estamos en argentina acá hay desalojo todos los dias vos no estas en tu casa hace dos mil años que no piso plazas hijo de puta no lo entiendo pero mira la gente me sigue recibiendo estamos en la plata vos solo sos una rata tengo flow que te mata a vos la gente ni te escucha ni te ve ni grita yo me quedo en la liga la gente me necesita negro lo hago de verdad desindegro en este pueblo mi cerebro nada mas lo celebro en tu cara lo hago de verdad yo soy el campeon del pueblo o el negro del whatsapp yo soy alatin pa tu cara se dispara cada bala con mi skill negro tengo este flow broda y a tu chica me la llevo en la alfombra voladora y la punta del pito la chupa ahí y por favor abajo esta en la nuca de que me habla a ver correte permiso me tengo que quedo en la tabla ok sabes que lo hago asi hijo de puta traigo flow y tengo el frenesí soy el altar no soy Shakira hago que piques de este lugar por favor guacho tengo flow en serio vos sos un mamarracho tengo el rap en la sangre y en los huesos mi viejo me acompaña a hacer hip hop nunca vas a lograr eso soy el orgullo de la familia vos sos un capucho y tenes envidia mi papá rima todos los dias la estuza llora porque no fuiste lo que ella queria el huesito pa tu casa campeon argentino dale sos una mamasa negro tal vez que lo puedo a ver respondemelo ahora si te dan los huevos que te den un garca mejor matarlo si la aguamo un tranca hijo de puta esta solo esta cheki cheki si 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 dice a este hijo de puta no me ganara tranca represento morir raza celeste y blanca clan clan ya no seran las campanas tranca ping ping empeze a tocar el arpa empeze a tocar el arpa solo se hace un garca Mira rimas pero no son tantas La campana no te salva Ya te rompí toda y ahora te arranco la de la garganta La de la garganta Nada ronda que mi tarje de la ronda salga Hijo de puta, sigo rapeando, sigo muy franca Vos querés sacarme la mi de la garganta De la garganta Se nota que hay mucho que vos te falta O que tenías rimas pero no son tantas Cuidado con la cima, ¿quién puede dar vértigo si está muy alta? Mucha esperanza, que me miras con esa cara de tranza Con lo que tenés no te alcanza Pasaste de la raya pero nunca tenés pase de confianza Saben que vengo con los ritmos y lo encajo Hoy voy a matarlo aunque me cueste trabajo Te lo juro por la madre que me trajo Que a mi de la liga no me quitan un carajo Ni un carajo, que dice esta rata La madre que te trajo, el padre que te saca Pedazo de gasta, vos sos una rata Yo vengo por amistad, vos por la plata Aplauso al gordo más falso de la cena Ven a romperme, piensa que está en la cena En mi vida yo también tengo problemas Pero me los guardo, no cuento para dar pena Hijo de puta, afronta como hombre Si tenés 40, sé lo que corresponde Hablo de tu hija Negro sabe que tengo este flow Para que tu mente se corrija Comprendo que vos estás creciendo Y que tu nivel está disminuyendo Tuviste problemas, solucionaste, lo comprendo Pero si lo saben, ¿por qué lo seguís haciendo? Oh bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un rapper muy malo, no tiene nivel Yo me merezco este campeonato Vos estás en FMS, sí, solo gracias al pato Y si son de los reales, no sé ni qué digo Solamente ponen temática y yo te castigo Yo también te doy un abrazo porque son amigos Y en pedo guacho tenés alto el olor a chivo Alto rechazo, broda, rechazo tu moda Rechazo que vengas acá a hablarme de las drogas De cocaína, de marihuana en el evento Habiendo menores que te toman como ejemplos Idiota, eso no es vida Con hincapido, con bajo Yo estoy arriba, con colatima No sigan a esta gente Que toma cocaína y después te queda sin dientes Estás en un programa, sos un programador No tenés ni flow, querés ser el campeón Negro, mi rima no es la plebeya Claro que vos sos la sombra, así siempre seguís mi huella Te voy a coser el ojete Vos sos el títer, así que vos movete Estoy en el disco Negro, sabes que te mato, tranquilo Nunca conociste un vinilo A mí no me vengas con ese flow permanente Te rimo como una curva, vos yo voy siguiente Lastimo todo tu estilo, otro continente Vos no sos una linda porque te bajé los dientes Tengo este flow cada vez que lo hago Con estilo para que te ganes Vienes a rapearte demasiado bien Yo vengo a cambiarte los planes Que copiaba ritmas Decían los alames Ponen la base de doble tempo Para que niñito ganen Pude lo vente con el flow que vale Como frío con el instrumentales Si quieres copiar el flow de los tíos Pero ni a palos que te salen iguales Pude yo si domino las vocales Pude yo si domino las vocales Y la boca le cierro a todos Y a todos los raperos Le rompo a todos los que te voleo En el culo como artes marciales Y con los falsales Hijo de mi puta, no te salen dos iguales ¿Cuánto es? ¿Cuánto te vale? No sabes ni cuánto sale ¿Qué querés? Hablarte mi fluidez Soy el mágico Gonzalo Te cogiste guachín ¿Qué quiere decir contra mí? No vas a rapear Ni siquiera vas a predecir Todos los flow que yo me saco Me los saco de adentro del saco Vos sos un raperos demasiado malo Si quieres aprende de rap Te enseño con como una cuatro ¿Vos sos salto gato? No tenés la calle que es mi zapato Así que mejor retirar lo que dijiste hace un rato Porque si no te voy a matar Solamente en un rato Porque si no te voy a matar Para el anonimato Yo no tiro pulsa Yo tengo flow pa' que gente lo escuche Yo tengo este flow Y también tengo hambre con sangre Papuche o la de Argentina O la de todos lados Yo voy para la cima Es decir, se lo imagina Ser rapido al negro No fumo al pago en una esquina También tengo problemas Y tengo 16 Tengo que ir a la escuela Tengo que ganar plays Aunque a vos ya duela Negro, yo soy el rey Vos hablas tus problemas Esto lo hago corta Nunca te lo pregunté Porque no me importa Al público tampoco Así que deja de comerte los mocos Nena, soy el rey de la cena Quieres un problema más Lo resolvemos afuera Yo quiero una mano arriba de la gente Le gano a réplica que pase el siguiente Yo no soy como vos Yo no soy inteligente Pero mi huevo no lo tenés Ni en tres vidas siguientes Vos somos inteligentes Pero solo escucho bla, bla, bla ¿Qué me vas a hablar, papá? Se nota que no sabes rap Ya, por favor, bro, bro Sabo, te mato con este flow Es la primera vez que escucho Hay que fluir, un beat en doble tempo peor que yo ¡Ooooh! Mato cuando lo hago con el flow Cada palabra que viene demasiado se puede dar Porque te lo calmo con esta modulación Toda mi flow se mejora Con el estilo que no se conflora No quería que criticaba mi doble tempo Que la chupen ahora Eres un defecto Y se llama egocentrismo Corporal es tan... Ah, no puedo decir lo mismo Pobrecito Digo la verdad Mira esos tobillos Te piden piedad ¿Cuánto más quieres que sigas? Y ya me lo estoy culiando ¿Cuánto más quieres que sigas? Y tengo la rima que a vos ya le estoy dando Córdoba sabe que te estoy dando un repaso ¿Cómo le fue a Klan? Lo mató el trueno el culiadaso ¡No! ¡No!